Trump sorprendió a todos. En menos de 48 horas pasó de la comprensión a una reacción inesperada. El ataque con misiles a una base militar siria, donde no solo había jets de combate, sino que, se cree, allí se guardaban las armas químicas con las que presuntamente el régimen atacó a la población civil. Es en el propio interés de nuestro país prevenir el desarrollo y uso de armas químicas mortales, justificó el presidente estadounidense, quien se ve en medio de su primer conflicto armado, a menos de 100 días de haber asumido. Pero en el Congreso estadounidense no todos comparten esta visión. Si bien a priori hubo apoyo, también de la oposición, algunos congresistas hubieran preferido una consulta previa al bombardeo. Una acción militar, ¿con qué propósito? ¿Simbólico o con consecuencia de verdad? Para consecuencia de verdad tiene que venir al Congreso para consentimiento. El Reino Unido, Australia, Alemania y Francia, entre otros, aplaudieron la rápida acción ordenada por Trump. Pero Rusia insiste en que no se puede atribuir al régimen de Bayar al-Assad el uso de armas químicas hasta que sea aprobado por una investigación independiente. Por eso calificó de grave intromisión en la soberanía de un país el ataque y amenazó con graves consecuencias. Junto con Putin, China e Irán se suman a la ira contra Estados Unidos que, según muchos analistas, recupera con esta acción el rol de policía del planeta que había abandonado durante los ocho años de Obama, desentendiéndose de la manera en la que el gobierno anterior veía la realidad mundial. Los 59 misiles Tomahawk, usados por primera vez durante la Guerra del Golfo entre 1990 y 1991, causan fuertes explosiones y mucho fuego en cada impacto. La televisión siria mostró cómo quedó la base militar, una de las más importantes que tiene el régimen, tras el ataque en el que además se perdió la vida de más de 15 personas, según denuncian. Pero a modo de provocación, en la noche del viernes, a 24 horas del bombardeo, anunciaban que la estación militar estaba nuevamente operativa. Algunos analistas creen que Estados Unidos puede haber también intentado provocar a Rusia para que finalmente abandone a su suerte el dictador Al-Assad en la lucha conjunta que tienen contra ISIS. Pero una reacción inesperada de Putin hizo que pocas horas después del ataque desplegara barcos con misiles en el Mediterráneo, lo que podría llegar a desencadenar en un enfrentamiento entre dos viejas potencias conocidas. En Estambul, Pablo Monsalvo, Univisión.